La Fiscalía General del Estado informó este miércoles sobre la obtención de una sentencia en contra de un sujeto acusado de violar y sustraer de la libertad a un menor de 15 años de edad, a quien incluso abandonó en otro estado, con el fin de evitar que éste lo denunciara. En total, el responsable pasará 20 años de cárcel, de acuerdo a lo precisado por la dependencia estatal. De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía, el sentenciado es Jesús Rodríguez Ramírez, quien pasará un par de décadas en la cárcel por los delitos de violación, retención y sustracción en agravio de un menor del sexo masculino de 15 años de edad. El relato ministerial indica que fue el 29 de agosto del año 2018, cuando el ahora sentenciado cometió el delito de violación en un domicilio de la colonia Felipe Ángeles, lugar en el que se dedicaba a la venta de paletas y tenía al adolescente como su empleado. Sin embargo, el sujeto fue más allá de la violación y decidió trasladar a su víctima hacia el puerto de Mazatlán, Sinaloa, con el fin de abandonarlo allá y así evitar una eventual denuncia. Sin embargo, la familia de la víctima notificó la desaparición a las autoridades y estas localizaron al adolescente, quien narró a su familia lo ocurrido y optaron por la denuncia penal, misma que desencadenó la detención de Jesús Rodríguez Ramírez en el mes de septiembre del mismo año 2018, tras lo cual se puso en manos de un juez que determinó desde un inicio la prisión preventiva. Al final, la sentencia indica que pasará 20 años de cárcel, deberá pagar una multa de $116,000 y desembolsar $2,400 más por concepto de reparación del daño.